Música Hermanos vamos a Éxodo capítulo 32 Éxodo capítulo 32 Para la meditación y la cena hermanos Yo quiero compartir esta escena que ya nuestro hermano Abraham les leyó Enfatizando el hecho de como Moisés actuó en este momento como tan crítico de Israel Actuó como mediador entre Dios y el pueblo aunque de forma limitada Apuntando dicha historia a la necesidad de un mejor mediador El contexto hermanos en que se desarrolla esta escena es uno de los más importantes y más críticos de la historia de Israel Ya que era el momento en el cual la promesa que Dios le había dado a Abraham De que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra Estaba teniendo un cumplimiento en Israel aunque de manera parcial El pueblo de Dios estaba en ese momento representado por Israel Y eso ameritaba la celebración de un pacto de Dios con dicha nación Y es ahí donde se celebra el conocido pacto de Sinaí El pacto sinaítico o el pacto con Moisés Sin embargo como pudimos ver en la lectura Casi inmediatamente al promulgarse este pacto Y estando Moisés todavía en el monte El pueblo se impacientó Presionó a Arón para que le hiciera el becerro de oro Y es así como el pueblo se desvía queriendo posiblemente adorar a Jehová A Yahweh pero a través de ese becerro Algo que violentaba completamente la forma de adorar a Dios Y vemos como Dios le ofrece a Moisés destruir el pueblo Y hacerle otro pero este intercede por el pueblo ante Dios Aquí hay tres principios que yo quiero que veamos brevemente En primer lugar veremos como aquí se ve la justicia y la ira de Dios En segundo lugar el papel mediador de Moisés Y en tercer lugar la gracia perdonadora y restauradora del Señor De modo que veamos en primer lugar Como en este pasaje se refleja la justicia y la ira de Dios En las escrituras hermanos se presentan constantemente a Dios Como uno que odia y aborrece el pecado Y el pastor Zubel estuvo predicando esta mañana acerca de eso Esto es así una realidad en cualquier pecado Pero aquí se destaca en este pasaje El gran desprecio que mostró el pueblo de Israel Ante ese pacto que acababa de ser inaugurado Por la forma tan rápida y tan extrema Con la que se desvió su corazón a la idolatría Moisés apenas estaba recibiendo las tablas Y ya el pueblo se había impacientado Y había presionado a Aarón para el famoso becerro de oro Ahora bien, ¿cuál fue la reacción inicial de Dios Cuando está conversando con Moisés y le dice lo que está pasando? La reacción inicial, entre comillas Porque al final hermanos Dios quiso que todo esto estuviera así para mostrar sus propósitos La reacción inicial era destruir al pueblo Destruir al pueblo Que al final no se dio por la labor mediadora de Moisés Sin embargo, a pesar de que el pueblo no fue destruido Sin embargo, el castigo de Dios se manifestó de varias maneras Por un lado, capítulo 32, versículo 20 Dice que se le dio a beber las aguas contaminadas por la ceniza del becerro Dice así Otra manera en que se manifestó el castigo de Dios y la ira Fue por la muerte de tres mil israelitas por parte de los hijos de Levi Eso lo vemos en el capítulo 32, ahí mismo, versículo 25 Cuando Moisés dice Los que estén de parte del Señor vengan a mí Versículo 26 Los hijos de Levi se ponen de parte de Moisés Y dice Moisés Así dice el Señor Dios de Israel Ponga cada uno la espada sobre el muslo Y repasad por el campamento De puerta en puerta Y matad cada uno A su hermano, a su amigo y a su vecino Y dice el texto que cayeron en ese día tres mil personas Otro castigo adicional fue Una herida que no es identificada en el texto Sobre todo el pueblo Capítulo 32, versículo 35 Y el Señor hirió al pueblo Por lo que hicieron con el becerro Que Aarón había hecho De modo que Aquí vemos hermanos Como la ira de Dios Se manifestó sobre el pueblo Por causa del pecado que habían cometido Pero esta situación no duró mucho Debido a la intercesión de Moisés Y eso nos lleva al segundo punto Que quiero que veamos El papel mediador de Moisés Hermanos Moisés actúa ahí como un mediador En toda esta historia Por un lado Moisés intercede Para que el pueblo no fuera destruido Como vimos hace un rato Cuando Dios le hace la oferta de Voy a destruir este pueblo Y te voy a hacer otro Moisés dice en versículo 11 Que le suplicó al Señor Y le dijo Señor ¿Por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Que tú has sacado de la tierra de Egipto Con gran poder y con mano fuerte Porque han de hablar los egiptos Diciendo con malas intenciones Lo has sacado Para matarlo en los montes Y para exterminarlo de la faz de la tierra Vuélvete del ardor de tu ira Y desiste de hacer daño a tu pueblo Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel Siervos tuyos A quienes tú juraste por ti mismo Diciendo yo multiplicaré vuestra descendencia Es decir que Moisés apela A las mismas promesas de Dios Para apelar a Dios De que no destruya al pueblo Dice el versículo 14 Y el Señor desistió De hacer el daño Que había dicho Que le haría al pueblo De modo que vemos hermanos Como por la mediación de Moisés El pueblo no fue destruido También vemos Como a través de la mediación de Moisés A través de Moisés El pueblo podía percibir algo De la presencia de Dios En ese momento específico La presencia de Dios Iba a estar fuera del campamento Dios había dicho que La tienda donde se iba a manifestar Estuviera fuera ¿Qué hacía Moisés? Moisés salía fuera del campamento A encontrarse con el Señor Versículo 7 del capítulo 23 Y acostumbraba a Moisés Tomar la tienda Y la levantaba fuera del campamento A buena distancia Y dice al final del versículo 7 Y sucedía que todo el que buscaba al Señor Salía a la tienda de reunión Que estaba fuera del campamento ¿Y qué pasaba? Moisés iba a esa tienda Tenía ese tiempo con el Señor Y dice el versículo 9 Y cuando Moisés entraba en la tienda La columna de nube descendía Y permanecía a la entrada de la tienda Y el Señor hablaba con quién Con Moisés Pero todo el pueblo de alguna forma u otra Era testigo de eso Pero de lejos Y dice el versículo 10 Cuando el pueblo veía la columna De nube situada a la entrada de la tienda de la reunión Todos se levantaban y adoraban Cada cual a la entrada de su tienda Es decir que De alguna forma El hecho de Moisés tener ese tiempo con Dios Llevó al pueblo a qué? Adorar a Dios Ahí vemos también el papel mediador de Moisés También hermanos Moisés intercedió Para que Dios No quitara su presencia del pueblo Cuando este decidiera seguir con su recorrido en el desierto Versículo Capítulo 33 Versículo 13 Dice el texto Ahora pues Si he hallado gracia ante tus ojos Te ruego que me hagas conocer tus caminos Para que yo te conozca Y haya gracia ante tus ojos Considera también que esta nación es tu pueblo Y Dios le responde a Moisés No te preocupes Moisés Mi presencia irá contigo Y yo te daré descanso Yo voy a estar contigo Pero para Moisés hermanos Eso no era suficiente Moisés le dice Si tu presencia no va con nosotros Entonces no nos hagas partir de aquí No es conmigo solamente Señor Tu presencia yo quiero que vaya con nosotros Con tu pueblo Era necesario que Dios estuviera con todo el pueblo Porque Moisés estaba haciendo una labor ¿De qué? De intercesión a favor del pueblo O sea Moisés no fue egoísta Bueno mientras tanto yo tengo mis problemas resueltos Ya lo demás vamos a ver No, no Moisés dice no Si no va con nosotros Entonces vamos a estar todos en la misma condición Vamos a quedarnos aquí Tal era el amor de Moisés Ante a ese pueblo duro de servicio Versículo 15 Versículo 16 perdón Dice Moisés Pues en que se conocerá Que haya dado gracia ante tus ojos Yo y tu pueblo No es acaso en que tu vayas con nosotros Para que nosotros Yo y tu pueblo Nos distingamos De todos los demás pueblos Que están sobre la faz de la tierra Moisés veía que la gloria de Dios Estaba en juego El honor de Dios Y por eso le pide al Señor Que su presencia vaya con el pueblo Y también vemos A Moisés actuando De nuevo Como el receptor De la revelación Del pacto de Sinaí restaurado Moisés actúa Como el receptor De la revelación Del pacto de Sinaí restaurado Que pasó con Moisés En ese primer encuentro con Dios Que tomó las tablas Y que hizo La rompió Pero después que tiene ese tiempo Con Dios Que hace Vuelve otra vez al monte Y vuelve y recibe las tablas Y recibe Otras instrucciones De parte del Señor Y vemos como en ese contexto Hay una mayor manifestación De la gloria de Dios En respuesta a su petición Moisés pide Te ruego que me muestres tu gloria Y en ese contexto Dios le muestra Una manifestación Le hace una manifestación Mayor de la gloria Sobre Moisés Y en ese momento Esa mayor manifestación De la gloria Entonces recibe nuevamente Las tablas de la ley Y el pacto de Sinaí Es en ese momento Restaurado Dice el pasaje Que cuando Fue tanta esa gloria Que el rostro de Moisés Brillaba Delante del pueblo Y él tenía que cubrirse Con un velo Hasta que volvía a entrar A la presencia de Dios De modo hermano Que en esta escena Que hemos leído Vemos como se manifiesta La justicia Y la ira de Dios Pero también vemos Como se manifiesta El papel Mediador de Moisés Para que esa justicia Y esa ira No actuara De una forma contundente Sobre el pueblo Y eso nos lleva A una tercera verdad Del pasaje Y es la gracia Perdonadora Y restauradora Del Señor La gracia Perdonadora Y restauradora Del Señor Al final hermanos Lo importante De este pasaje Es la gracia De Dios Es la gracia De Dios Un Dios Eternamente justo Y santo Que se aira Contra el pecado De su pueblo Pero que también Manifiesta Su gracia maravillosa Perdonando Y restaurando Y lo vemos De varias maneras En el pasaje Lo primero es Que Dios Desistió De destruir al pueblo Moisés Pudo haberse lo pedido Y Dios Haberle dicho que no Porque él es soberano Dios es soberano En que oraciones Responder No y cuáles no De hecho Moisés le pidió Ahí Quítame la vida Dios no le respondió Esa petición En otras ocasiones Moisés le pidió Otras cosas A Dios Y Dios le dijo Que no Pero la gracia De Dios Se manifestó Sobre el pueblo Al desistir Versículo 32 Versículo 14 De hacerle daño El daño Que había dicho Que le haría A su pueblo Por otro lado Vemos la misericordia De Dios La gracia de Dios En la que Él reitera La promesa De que iba a llevar Al pueblo A la tierra prometida Reitera la promesa De que va a llevar Al pueblo A la tierra prometida O sea No solamente Que le decida Que no te voy a destruir Sino que dice Voy a seguir Con tu pueblo A esa tierra Capítulo 33 Versículo 1 Anda Sube de aquí Tú y el pueblo Que has sacado De la tierra de Egipto A la tierra De la cual Juré Abraham Y sabe Jacob diciendo A tu descendencia La daré La gracia de Dios Se manifestó Hermanos En que ese pueblo A pesar de que No lo merecía Iba a seguir El camino Hasta llegar A la tierra prometida También vemos A Dios Prometiendo Restaurar Su presencia En el pueblo Eso lo vimos ahorita Dios le dice Originalmente a Moisés Yo voy a ir contigo Pero Moisés dice Si tú no vas Con nosotros No nos saques De aquí Y cuál fue La respuesta De Dios Capítulo 33 Versículo 17 Y el Señor Dijo a Moisés También haré Esto que has Hablado Por cuanto Has hallado Gracia ante Mis ojos Y te he conocido Por tu nombre Es decir Porque has hallado Gracia ante Mis ojos Yo iré Con el pueblo Y mi presencia De nuevo Estará Con ese pueblo Finalmente Dios restaura Su pacto Con el pueblo Como Lo vemos Si leyéramos El capítulo 34 De modo hermano Que la restauración Del pacto De Dios Con Israel Está conectada Con su gracia Con su gracia Una gracia Una gracia que Perdona Y una gracia Que restaura Y que hemos visto Entonces en estos dos capítulos Entonces en estos dos capítulos La justicia Y la ira del Señor El papel mediador De Moisés Y la gracia Perdonadora Y restauradora Del Señor Entonces ve que se pueden leer Dos capítulos A lo largo de la vida Y la meditación Se corta Como quiera Se puede Pero yo quiero hermano Traer dos enseñanzas A manera De final Que nos preparen Para el tiempo De meditación De Santa Cena Y es que Cuando leemos este pasaje Y si siguiéramos En el 34 Y otros más Este pasaje Nos presenta Un cuadro parcial E imperfecto hermano De la necesidad Que tenemos De un mediador perfecto Este pasaje Nos presenta La necesidad Que tenemos De un mediador perfecto Para poder recibir Y gozar La misericordia Y el perdón De un Dios Que odia Y castiga el pecado En muchos aspectos Nosotros vemos A Moisés En este pasaje Actuando Siendo un representante Un tipo Una representación De quien De Jesucristo De hecho En Deuteronomio Capítulo 18 Versículo 18 Se compara A Moisés Con Jesucristo Porque Moisés dice Dios levantará A otro profeta Como yo Y ese pasaje Es usado En el Nuevo Testamento Para decir Que se refiere a quien A Cristo Nuestro profeta O sea que Moisés Se compara con Cristo Pero la comparación De Moisés Y Cristo Es una comparación Imperfecta Y limitada Miren hermanos Como Dios Desiste de destruir A Israel Por la mediación De Moisés Pero le dice Pero mira Ese es un pueblo De dura serviz Y se lo dice Tres veces Es un pueblo De dura serviz En otras palabras Aunque la mediación De Moisés Logro de forma temporal Que el castigo Del pecado Fuera remitido El castigo De las consecuencias Del pecado El problema Del corazón Seguía siendo El mismo En Israel Los israelitas Seguían siendo En general Impíos Ustedes sabían eso Los israelitas En sentido general Eran impíos Eran un pueblo Duro de corazón Y como consecuencia De que era un pueblo De duro de corazón Aunque es verdad Que la presencia De Dios Iba a seguir En el pueblo No era una presencia Real en el corazón En los corazones De ellos La gran mayoría De ellos Repito Eran duros De corazón Porque el antiguo pacto Mis hermanos No podía cambiar El corazón Solo Cristo Lo podía cambiar Solo Cristo Lo podía cambiar Dios rechazó A Moisés Como mediador De hecho Cuando le niega La petición En el capítulo 32 Versículo 31 De él dar su vida Por el pueblo Capítulo 32 Versículo 31 Dice Entonces Moisés Volvió al Señor Y le dijo Ay este pueblo Ha cometido Un gran pecado Se ha hecho Un Dios de oro Pero ahora Si es tu voluntad Perdona su pecado Y si no Bórrame del libro Que has escrito De alguna forma Moisés Te está ofreciendo Como sacrificio Y que le dice Dios A Moisés Al que haya pecado Contra mí A ese Lo borraré De mi libro O sea En otras palabras Lo que le está diciendo Es no Tu mediación No es suficiente Para quitar el pecado Cada quien Dará cuenta Por su pecado La labor De un mediador Debía incluir El hecho De dar su vida En expiación Como era representado Por el sacrificio De los animales Pero Moisés Era solo un hombre Y también Era un pecador Que necesitaba Mediación El mismo Moisés Lo reconoce Capítulo 34 Versículo 9 Cuando dice Si he hallado Gracia Entre tus ojos Moisés era Un pecador Que reconocía Que tenía el favor De Dios Por su gracia No por su justicia Sino por la gracia De Dios Y recuerden hermanos Como al mismo Moisés Se le prohibió Entrar a la tierra Prometida ¿Por qué? Porque Moisés Era pecador Y en el contexto Específico De lo que hizo Dios Le prohibió Esa entrada Lo que hizo Moisés Ayudó A que el pueblo No recibiera Las consecuencias Temporales Del pecado Pero el pecado Seguía ahí Con un castigo Eterno Y sin un mediador Que ofreciera Un sacrificio Perfecto No iba a haber Oportunidad Para el perdón Y la redención De ese pueblo Por eso es que En Cristo hermanos Tenemos un mejor mediador Ya que Dios Aceptó su sacrificio De expiación Por los pecados Del pueblo Es un mediador Perfecto Porque desde el punto De vista humano Era sin pecado Y desde el punto De vista divino Llenaba la medida De Dios En tal sentido Solo por medio Del sacrificio De Cristo Es que realmente El pecado Queda sin culpa Porque como dice Segunda Corintios 5 21 Al que no conoció Pecado Por nosotros Dios lo hizo Pecado Para que nosotros Recibiéramos La justicia De Dios En él Moisés Como mediador Fue receptor Del pacto De Sinaí Y cuando este pacto Fue quebrantado Fue restaurado Nuevamente Pero siguió Siendo un pacto Externo Como decíamos En el antiguo En el antiguo pacto Hermanos Se podía ser parte Del pueblo De Dios Y no necesariamente Ser creyente Se entiende eso Se podía ser parte Del pueblo De Dios Sin necesariamente Ser salvo De hecho Dice En el capítulo 3 Que la mayoría De ellos No se agradó El Señor Porque dicho pacto Como decíamos No transformaba El corazón Pero dice la Biblia Que en Cristo Estamos en un nuevo Y mejor pacto Porque el nuevo pacto Transforma el corazón Cambia el corazón De piedra Por un corazón De carne Dice el texto Haré un mejor pacto ¿En qué consiste Ese pacto? En que esa ley Que ustedes conocen Ya no va a estar Externa Sino que va a estar En sus corazones Y yo seré Su Dios Y será mi pueblo Y ninguno le dirá Hermano Conoce al Señor ¿No por qué? Porque si tú realmente Perteneces al nuevo pacto Entonces tú conoces al Señor Y la obra de Cristo Entra en tu corazón De modo que en el nuevo pacto Para ser parte de ese pacto Hay que ser salvo Hay que ser cristiano Esa es la diferencia Una de ellas Entre el antiguo Y el nuevo pacto En el nuevo pacto En el antiguo pacto Perdón La presencia de Dios Era algo externo No era que todos Eran incrédulos En el antiguo pacto Tenemos Los hombres de la fe Moisés David Pero no era así Con la mayoría En el nuevo pacto Dice el texto Todos me conocerán Hermanos Nosotros podemos Conocer al Señor Porque estamos En el nuevo pacto Y porque ahora La presencia de Cristo Estará siempre con nosotros Por medio de su espíritu Y finalmente En vista de que Los creyentes Del nuevo pacto Hemos sido unidos A Jesucristo El mediador perfecto Nosotros también Podemos contemplar La gloria del Señor También podemos Contemplar La gloria del Señor Y nuestras vidas Serán transformadas De gloria en gloria A través del espíritu De nuestro Dios Moisés Como mediador Veíamos Tuvo una gloria Pero fue una gloria Pasajera Fue grande O sea Otro hombre No había recibido eso Pero dice la palabra Que tenía que ser Un velo puesto Sobre Moisés ¿Verdad? ¿Y esto por qué hermanos? Porque los israelitas No debían fijarse En la gloria de Moisés Era la gloria de Dios No es la gloria De un hombre Es la gloria de Dios Pero hay un hombre Que tiene toda la gloria Es Jesucristo Podemos contemplar La gloria de Cristo Porque la gloria de Cristo Es lo mismo Que la gloria de Dios A diferencia De la gloria de Moisés Que debía Su rostro ser Recubierto Cristo se glorificó Y Dios mismo declaró Este es mi hijo amado A quien todos Deben de ir Todavía hoy Tenemos a un mediador Que intercede por nosotros Nuestro Señor Jesucristo Y podemos contemplar Su gloria A través de su faz Y esa gloria A través de su espíritu Hermanos No es en otro lugar En su palabra En su palabra Pídele a Dios hermano Que te ayude a ver La gloria de Dios En su palabra Cristo se manifiesta Y te hablará Por medio de su palabra Y nada más Esto es una revelación Perfecta Nosotros somos imperfectos Pero en la medida En que tengamos Esa comunión con Él En esa medida Que lo contemplemos Y lo conozcamos En su palabra Seguiremos Creciendo en admiración Seguiremos Como dice el texto De gloria en gloria Hasta que la obra Sea perfeccionada En el día de su venida Así que hermanos Resume Así resume Pablo Perdón Esta idea Pero todos nosotros Dice Pablo Con el rostro descubierto Ya no hay que cubrirlo Con el rostro descubierto Contemplando como un espejo La gloria del Señor Estamos siendo transformados En la misma imagen De gloria en gloria Como por el Señor Por su espíritu Hermanos Que Dios nos ayude A experimentar cada día Esa gloria Mientras contemplamos más A nuestro Salvador A través de su palabra Y pensando en estas cosas hermanos Que el Señor también Prepare nuestros corazones Para que esa gloria de Cristo Que se ha revelado Podamos también De alguna manera Recibirla Mientras meditamos en Él Al participar Del pan El fruto de la vid Que nos ha sido dada Como recordación De la muerte De nuestro Señor Jesucristo Como dice Él Hasta que Él venga Amén El fruto de la vid